¡Qué bonito traje! Ah, olvídalo, no está tan bonito. El pasado 26 de febrero, Netflix anunció que el 15 de marzo de 2021 estrenaría una serie acerca de patinaje artístico sobre hielo y hockey. Esta es la segunda vez que el gigante del streaming se aventura a hacer otra serie sobre patinaje artístico. Para los que no me conocen, hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora y también creadora de contenidos acerca de patinaje. Este es Have a Nice Day, su guía completa del patinaje en español. Y el día de hoy voy a estar reaccionando al trailer porque acaba de salir y no lo he visto porque quiero que mi reacción sea así como on point. Entonces el día de hoy lo vamos a estar viendo. El día de hoy voy a estar reaccionando al trailer y les voy a contar qué me parece. No lo he visto para nada. He estado ahorrando mi reacción auténtica y sincera. Para este momento, o sea, me he estado aguantando todo el día para poderlo ver. Entonces espero que lo disfruten. Ok, bueno, la premisa ya habíamos platicado de ella. Aparentemente tenemos a una patinadora y a un jugador de hockey. En lo personal me gusta mucho este juego de patinadores y jugadores de hockey. Porque son disciplinas que se hacen en el hielo, pero son ampliamente diferentes. Como diríamos en México, harto diferentes. Uy, se van a mudar. Pero es... Ok. Si tú eres jugador de hockey, tienes que decirme... Sobre este detalle, porque la verdad no sé. De patinaje artístico sobre hielo no creo que hay muchas escuelas que tienen esta modalidad. Esta no es la primera vez que veo una historia de este tipo. No sé si han visto la película Go Figure. Les platiqué de ella en mi video sobre... Sobre las mejores películas de patinaje sobre hielo, que es Go Figure, que es una película un poquito fantasiosa. Pero es sobre una patinadora que logra ganar una beca de hockey para estar con una entrenadora. Pero no hay becas para patinadores en ese caso. Y hasta donde yo sé... Corríganme si me equivoco. No hay muchas becas para patinadores en el mundo. Así como para escuelas, pues. Para escuelas. Se mudaron a Inglaterra. Para que este chico pueda ir a la escuela de hockey. Ok, esto lo tengo que decir. Cuando hay tomas acerca de patinaje, nunca puede faltar una exquisita toma con un freno gigante. Con mucho hielo. Oh, las hacen bullying. Es patinadora de pareja. Buen punto. ¿Puedo aclarar lo malo que eso fue? Me sentiría mucho mejor. Pensaba que lo tenías bajar, realmente. Es una historia de limpios de adaptarse a un nuevo lugar. Me gusta la premisa. Me identifico. Sé que te dejaste mucho por estar aquí. Nunca me recuerdo. Bueno. Creo que... Creo que el jugador de hockey diría que nuestro deporte a lo mejor no es lo máximo. No sé. Creo que es un problema esto de que los hermanos tengan talentos diferentes. No nos lo han planteado en el trailer. Pero leí rápidamente una descripción de qué va la historia. Y básicamente estos dos son hermanos gemelos. Creo que gemelos fraternos, no gemelos idénticos. Y una juega hockey y la otra es de patinaje artístico. ¡Qué bonito traje! ¡Ah! Olvídalo. No está tan bonito. Por fin nos dicen que son twins, que son gemelos. Es una onda más teen que por ejemplo Spinning Out que trataba de ser más adulto y nos ponía a todos los patinadores bebiendo todos los días, siguiéndose de fiesta y luego yendo a entrenar. Eso era más fantasioso que un teen drama. No, díganme. Ok. Creo que esto se ve mucho más interesante que Spinning Out. En el sentido de que pues vamos a comparar ambos deportes, ¿no? Que es algo que siempre se vuelve interesante. Lo hemos visto en películas. Esta es la primera vez que lo vemos en una serie. También, bueno, tal vez en agujetas de color de rosa había un poco de esto. De que las diferencias del hockey, pero ya sabemos que no tanto, 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 tanto. Ay, comezón de la nariz. Siempre. En los peores momentos. Comezón de la nariz. Este. Entonces, esto puede estar divertido. Me gusta también que el enfoque sea como que la relación de hermanos y lo difícil que debe de ser que uno tenga una oportunidad que el otro no tiene. Y tengan que hacer cambios para que ese hermano tenga que pueda tener su oportunidad. Entonces, está, está cañón. Me gusta que sea como que centrado en la relación de estos hermanos y no sea como que un romance, este, historia de Romeo y Julieta que ya hemos visto hasta el cansancio. Entonces, bien por ese lado. No sé, tengo muchas ganas de verlo. Pero esperaba, la verdad, un poquito más de comedia porque el estilo se ve un poco más light, un poco más ligero. Pero, ojalá el show nos desmienta. Yo les dejé en la pestañita de comunidad la noticia y algunos estaban muy enojados, pero muy enojados con Netflix porque cancelaron Spinning Out en la primera temporada. Y sé que fue una gran decepción, sobre todo porque nos dejaron en un cliffhanger del mal, horrible, que no sabemos qué pasa después. Entonces, tache para Netflix en ese sentido, pero, 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 les tengo una recomendación. Si les enganchó el trailer, si les gustó y creen que podrían darle una oportunidad a esta nueva serie en su corazón, pues compartan mucho este video o compartan mucho el trailer de Netflix. Recomiéndenselo a sus amigos porque si no tienen una cantidad astronómica de vistas, no sabemos los números de Netflix, pero supongo que es una cantidad astronómica de vistas. No va a tener una segunda temporada. Básicamente depende de nosotros la audiencia que esta serie se renueve y todas las series se renueven. Entonces, si no es como que un súper éxito, no va a suceder. Entonces, yo sé que están muy enojados con Netflix, pero creo que esta serie merece que le demos una oportunidad. Me gusta que no es una serie que trata de ser súper seria, que fue lo que pasaba con Spinning Out. Creo que nunca les he hecho una reseña. Déjenme en los comentarios si eso les gustaría, porque la verdad sí me quedé con ganas de hacer una reseña. Pero luego yo sé que a lo mejor mi estilo de reseñas tal vez no es lo que esperan. Así que, pues déjenmelo en los comentarios. Tú, ¿qué vas a hacer? Vas a ver esta serie. Te la vas a ahorrar porque ya estás harto de que Netflix cancele las series que tanto te gustan. Le vas a dar una oportunidad desapegada. Es decir, si la serie continúa o no continúa, pues no pasa nada. Así tenemos que ser desapegados cuando seguimos este deporte. Ya lo sabemos porque luego los patinadores se retiran. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme a ustedes qué les interesa más, el patinaje artístico o el hockey en esta serie. Y qué es lo que, pues no sé, les gustaría ver. Está padre que también tienen varias facetas del patinaje. O sea, tiene el patinaje individual, tiene el patinaje de parejas. Entonces, parece ser que vamos a ver como que una buena variedad de cosas. Y esa tensión que nuestro deporte pues no siempre se lleva en los medios tradicionales o a menos de que sean las olimpiadas. Entonces, creo que eso está muy cool. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Les quiero presentar mi nuevo layout. Espero que les guste. Me siento un poco rara haciendo videos desde mi cama otra vez. Pero así quedó. No había otra forma de ordenarse y de ponerse. Por favor, no se les olvide compartir este video. Nos vemos el 15 de marzo para ver esta nueva serie. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Perdón. ¿Qué dijiste? Ya quiero comer. Déjame en paz. ¿Otra vez lo vas a hacer? ¿Otra vez lo vas a hacer? Ya me voy porque Tuna tiene hambre y yo estoy usando su plato para recargar mi celular. Nos vemos en el siguiente video. Tengan muy buenos entrenamientos o fays. Y si ya regresaron a las pistas, muy felices patinadas. Los quiero. Tuna, ¿qué haces? Tuna, 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 tuna